especialistas en temas de salud, servicios sociales, municipales, culturales y financieros. Esto es Zona de Servicio, con Dulce Rodríguez Moreno. Ánimo, ya es viernes. Gracias por seguir en la sintonía del 91.5 de FM, Zona 3 Noticias. Llegamos al viernes, la antesala del fin de semana, con un clima que ya deseábamos. La verdad que yo no soy muy fan de las lluvias porque estamos instalados en la estación Promomedio, se encuentran por la zona de Mariano Otero y los que regularmente pasan por aquí cuando es temporal de lluvia, sabemos lo complicado que se vuelve muchas veces la circulación en este lugar, pero ya queríamos días nublados, algo de lluvia ligera para empezar a refrescar el ambiente porque el calor todas las semanas pasadas estuvo bastante fuerte. Bueno, así que llegamos al fin de semana con mucho ánimo, con ganas de un café, un chocolate y una tarde lluviosa. Ánimo, ya es viernes. ¿Le recuerdo el WhatsApp? El 33 18 80 76 41 es nuestro teléfono WhatsApp que ya lo tengo aquí abierto, listo para recibir sus mensajes y poder tener esta comunicación de ida y vuelta. También estamos ya en vivo a través de Facebook en Zona 3 Noticias, nuestra página de Facebook. Pueden ver lo que está pasando aquí en la cabina y también nuestras redes sociales en todas. Así estamos. Zona 3 Noticias, este programa y el de mis compañeras, Laura Martínez Gamiño, los lunes, Cristina Arana, los miércoles y también este de los viernes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ahí también pongan Zona 3 Noticias, se van a nuestra página y pueden buscarlo en una de las listas de reproducción en Zona de Servicio para que puedan volver a disfrutar este programa. Y también el de mis compañeros de Auto Estéreo, Zona Bikers, Zona Travel, los de fin de semana, Cara a Cara, toda la barra de contenido del 91.5 de FM está ahí en YouTube para que puedan volver a disfrutar esos programas que están hechos precisamente con mucho gusto para ustedes. Y antes de entrar en el corte podíamos escuchar esta cápsula sobre Zona 3 y es que, spoiler, el 4 de julio es nuestro aniversario, estaremos cumpliendo 12 años. Así que sigan muy atentos a la programación, toda la programación del día en el 91.5 de FM y en nuestras redes sociales porque habrá algunas sorpresas, algunos obsequios para ustedes, convivencias, dándoles las gracias por estar con nosotros durante estos 12 años y que definitivamente gracias a ustedes es como podemos seguir en estos micrófonos porque sin radioescuchas no existe la radio. Gracias, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y la forma de agradecerles pues es obsequiándoles algo y también pues en estas convivencias que hemos tenido en otros momentos con el público y que nos da mucho gusto estar en estos encuentros con ustedes. Este día en Zona de Servicio vamos a hablar con Alejandra Serna sobre el cambio en el régimen simplificado de confianza. Es esto que es de parte del SAT. Hubo una rueda de prensa la semana pasada donde el Servicio de Administración Tributaria hizo un llamado a las personas físicas y morales registradas en el RECICO, también conocido así, para regularizar su situación fiscal y que continúen con los beneficios de este régimen. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Nos beneficia? ¿Nos perjudica? Esos temas de la vida adulta que es bueno saberlo, todo lo que tiene que ver con impuestos y el SAT para evitar pues también luego que nos lleguen las multas. Y otro tema relacionado con las lluvias y ya les decía, los que estamos trabajando por la zona de Mariano Otero y López Mateos, aquí por Plaza del Sol, a veces cuando empieza el cielo a nublarse, queremos salir de esta zona para evitar pues tener el problema de que sube las corrientes, encharcamientos, inundaciones. Vamos a hablar con el comandante Emilio García de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para que nos dé las precisas recomendaciones y todo lo que tiene que ver con prevención. Por si en algún momento, y ya me ha pasado, ahora que estamos hablando del aniversario, pues en uno de estos nos quedamos en la camioneta de zona 3 ahí por Guadalupe, si no mal recuerdo, y automática. Y yo le decía a mi compañero Zahid, pues hay que bajar, empujar. Y me decía, es que las automáticas no se pueden empujar. Bueno, pasaban los carros y nos movía la olita ahí del encharcamiento, bueno, la inundación. La verdad que uno empieza a tener temor de qué pueda pasar. Y lo primero que yo creo es mantener la calma, pero es por eso que invitamos al comandante Emilio García para que nos diga, es dejar el carro, es salir, quedarse adentro, subirse al toldo, al techo del carro. ¿Qué es lo que nos recomiendan para evitar, pues, alguna tragedia? Porque hay que recordar que hace unos años, y no recuerdo si son dos o tres, una persona en un puente, un paso a desnivel, se quedó ahí atrapado y lamentablemente la persona falleció. Recuerdo, fue un paro cardíaco por la situación de la adrenalina y el estrés. Y se ve esta foto que se hizo muy viral de un elemento de la policía de Guadalajara que llegó hasta el coche, se subió por la parte de arriba para tratar de sacarlo y, pues, lamentablemente fue una de las víctimas del temporal. Y otro caso muy común es cuando caen los árboles arriba de los vehículos, ¿qué es lo más recomendable? Pararse, yo creo que siempre es una buena opción cuando la lluvia está muy intensa, no se puede ver y que el viento es muy fuerte o tal vez ya sí se calmó, porque a veces pasa que ya se calmó, pero los árboles quedan, pues, la tierra reblandecida y pueden caer, manejar por una calle que no existan tantos árboles. Bueno, la verdad es que el tema de la lluvia sí nos alegra bastante porque viene a refrescar el ambiente, pero también, pues, nos pone en alerta ante la posibilidad de que pueda surgir algún accidente. De eso vamos a hablar, ya estamos esperando a Alejandra que viene ya por aquí muy cerca, pero aprovechando el espacio vamos a escuchar un trabajo especial de mi compañero Rogelio Martínez, que hoy 30 de junio es el día de las redes sociales. Las redes sociales han venido a cambiar por completo, pues, cómo nos comunicamos y cómo podemos estar en contacto con personas que están a distancia, pero también creo que ha acortado o ha hecho que la comunicación interpersonal, el face to face, cara a cara, se vuelva también un poco más distante, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas parejas conocemos que están en una cena o en algún lugar conviviendo, se supone, y cada quien en su celular o cuando llegamos a casa? Eso es un tema también para reflexionar. Vamos, gracias también a Omar Machán, que nos está apoyando en el control operativo, a Zahid en la producción y a Rocío González Araúz en las redes sociales. Vamos a escuchar esto y regresamos. Las redes sociales son estructuras que se crean en Internet y que conectan a personas con intereses similares. Las redes sociales permiten que se creen vínculos de una manera rápida y efectiva, donde la distancia no es un obstáculo para que las relaciones personales o laborales se lleven a cabo. Es un contacto que ocurre de forma virtual a través de aplicaciones y sitios web que permiten el intercambio entre individuos, organizaciones o empresas. Origen del Día de las Redes Sociales El Día de las Redes Sociales tiene su origen a partir del año 2010, gracias a una iniciativa del portal de noticias y tecnología Machao, y cuyo fundador es Picashmore, quien así lo hizo saber, a raíz del tremendo auge que en los últimos años han tenido estas plataformas. Este reconocido empresario consideró necesario dedicar un día, el 30 de junio, para festejar un medio de comunicación que se ha transformado en una herramienta mundial para que millones de personas se mantengan informadas de forma rápida y veraz. Entre las más usadas y visitadas por los usuarios destacan... Facebook Está considerada como la plataforma más usada en el mundo, y esto se debe a que a través de ella, las personas pueden encontrar todo lo que necesitan, además de ser accesible para toda clase de público. Instagram Es la red social que ha logrado posicionarse con más fuerza en los últimos años, ya que resulta muy fácil y práctica para los usuarios, tanto a nivel personal como empresarial. Además, constantemente se está innovando, lo que resulta muy atractivo para las personas que la usan para distintos fines. YouTube Resulta excelente para todo tipo de contenido audiovisual, además de ser una herramienta muy rentable que ayuda a miles de personas en todo el mundo a generar grandes ingresos de dinero, así como también a ganar fama, popularidad y prestigio de forma vertiginosa. Twitter Es una de las más grandes redes sociales que se utilizan para informar y dar opiniones. Por otro lado, es una plataforma con un enfoque más personal, pero que indudablemente también es utilizada por los usuarios para darse a conocer y crear debates de corte político y social. LinkedIn Una red social con amplia aceptación entre los distintos profesionales de todo el mundo y para la casa de talentos. Además, es usada para las empresas para posicionar sus marcas, aumentar las ventas y hacer crecer cualquier tipo de negocio. Como ves, Facebook no es igual que Instagram, al igual que YouTube, es muy diferente, igual Twitter, TikTok, etc. Sin embargo, todas se consideran redes sociales a pesar de que sus objetivos particulares sean muy diferentes. Si tienes tu propia red social, este es un buen día para darla a conocer, así que puedes planificar su lanzamiento para el 30 de junio. Sería una fecha muy conveniente si hacemos referencia al marketing digital. Para Zona 3 Noticias, Rogelio Martínez Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Regresamos a Zona de Servicio. Ya tengo aquí en la mesa muchas gracias a Alejandra Cerna y a Francisco Rodríguez de Hermanos Vázquez Medina que nos van a hablar precisamente del régimen simplificado de confianza, mejor conocido como RECICO. Gracias por acompañarnos. Gracias, Dulce, por invitarnos y que todos tus radioescuchas tengan la información correcta. Gracias, Dulce. Sí, en efecto, el RECICO. ¿Qué es? Simplificado de confianza. ¿Qué es esto? Bueno, es un régimen que comenzó el año anterior justamente con la reforma fiscal de 2022 y se puede utilizar tanto para personas físicas como para personas morales. Hay que recordar que las personas físicas, pues tú y yo y Ale, somos personas que podemos estar en este régimen. Y es un régimen muy abierto porque incluye cualquier actividad empresarial, cualquier servicio profesional, honorarios, cualquier actividad agropecuaria, en el tema del campo, agacipe que se llama anteriormente, y el tema de que también este puede ser compatible con el régimen de sueldos y de intereses. Entonces, es un régimen muy abierto. Arrendamiento también puedes hacer en este régimen de RECICO. Entonces, realmente abarca muchas actividades, ¿sí? O sea, es un régimen con algunas bondades también fiscales, ¿por qué no decirlo? El tema de que puedes pagar una tasa por tus ingresos cobrados, que va del 1 al 2.5%, depende de los ingresos facturados y cobrados que haya tenido el contribuyente, ¿no? Entonces, bueno, es un régimen que vale la pena, si alguien no lo conoce, que lo conozca, para que pueda comenzar a tributar. Digamos, es el régimen de iniciación fiscal, que anteriormente era el RECICO, luego fue el RIF, y ahora es este régimen de simplificado de confianza para las personas físicas. Entonces, vamos imaginando, yo me dedico a redes sociales, soy influencer, algo así, ¿no? ¿Puedo entrar en este régimen? Tal cual, claro que sí. Hay algunas restricciones nada más dulce, en este caso es que no pertenezcas como socio a alguna empresa, o sea, que no seas socio de alguna empresa. Oye, tengo el 1% en esta empresa, ya no entras, ¿sí? Entonces, no, que no seas socio de ninguna empresa, y que no rebasen tus ingresos en un año de 3.5 millones de pesos, ¿sí? Ojalá quisiéramos. Entonces, bueno, pueden estar cualquier persona que no rebase ese tope sumando todos sus ingresos. ¿Y en cuanto a las personas morales? Bueno, en personas morales, hablando de topes, ahí cambia, bueno, ahí ya son 35 millones en el año, ¿sí? Y este régimen en personas morales principalmente lo que cambia es que es 100% a flujo de efectivo. Ok. Que la mecánica normalmente para personas morales de generales de ley es que para temas de ISR la facturación es la que cuenta para pagar el impuesto, ¿no? No tanto el tema cobrado, sino lo facturado. Y en este caso, para el reciclo es lo cobrado. También es un régimen 100% a flujo, son cortes mensuales, ¿sí? Mes a mes tú como reciclo persona moral tienes que hacer tus cuentas de cuánto ingresaste, cuánto gastaste, porque también ahí entran ingresos, deducciones, y sobre la utilidad de cada mes pagas el 30% de ISR. Digamos que es otra mecánica, pero también es a flujo, 100% a flujo. Y entonces, esto, Francisco, tú como experto en el tema, ¿es bueno, es mejor, te facilita? O que, o sea, por ejemplo, las personas que nos están escribiendo y dicen, ah, yo no me he sumado a ningún régimen, apenas voy a hablar con mi contador, bueno, ¿estaría bien, estará mal? ¿Qué aconsejas? Bueno, vamos a enfocarnos a personas físicas, que creo que es el tema que más puede interesar en el auditorio en este momento. Depende, yo creo que en la mayoría de los casos, habría que hacer un análisis primero, pero en la mayoría de los casos creo que les es conveniente estar en este régimen. Fíjate, principalmente comisionistas. Ah, vendedores. Vendedores, porque, mira, ellos para conseguir deducciones, para conseguir gastos, dicen, oye, ¿qué puedo meter si no? Pues son comisiones, o sea, realmente mis gastos, pues nomás, si acaso la gasolina y el teléfono, ¿qué más? Entonces, imagínate, ellos tenían que pagar un 35% prácticamente de impuesto, porque no tenían gastos, ¿no? Comprobables. Comprobables, realmente, ¿no? Entonces, aquí llega el reciclo y para la mecánica del ISR te dice, oye, nada más vas a pagarme del 1 al 2.5% máximo de tus ingresos facturados. Entonces, a los comisionistas les cayó como anillo al dedo, ¿no? Eso sí hay que decirlo, ¿no? Y, bueno, de ahí nos podemos ir haciendo un análisis por sector, por profesión, por giro, y podemos encontrar que también, por ejemplo, el tema de los honorarios, pues también les ayuda bastante, ¿no? Influencers, gente que empieza a trabajar, que inicia, y que de repente no sabe, oye, ¿puedo decir esto? Quizás no tienen tanta, todavía la cultura, pues, de estar pidiendo factura en todos lados, ¿no? Entonces, para ellos les viene bien este régimen de que, bueno, pues pagan una tasa efectiva máxima del 2.5% sobre sus ingresos, para ISR, que quede claro, ¿eh? Porque la mecánica del IVA, pues esa es a flujo 100% y esa no ha cambiado y no va a cambiar. O sea, es el IVA que cobras menos el IVA que pagas, ¿no? Me imagino en este tema, por ejemplo, los freelance, que luego tengo en la mente el caso de los fotógrafos, que, ah, sí te contrato, pero necesito que me factures. Y entonces empiezan a ver que es necesario estar bien en estos temas del SAT, de los impuestos, tener todo en orden y empezar a buscar una forma que cumplan con sus obligaciones, pero que también no se vean tan afectados en el cobro de los impuestos, ¿no, Ale? Sí, además ahorita, hoy en día ya no puedes estar sin un RFC, donde quiera te piden el RFC con homoclave. Entonces, desde el principio, si vas a tener una actividad, cual sea, hasta de trabajador, es responsabilidad de cada uno a tener su RFC. Y estar, pues, preparados, estar al corriente, porque también este reciclo, así como están dando la oportunidad de tener tantas maravillas, ¿no? De manejarlo de los impuestos, también hay muchas responsabilidades como contribuyente que tenemos que cumplir, que estar al día, 100% de impuestos, tener un domicilio fiscal que esté localizado también, bien, que de hecho ya podemos meternos al área del SAT para revisar nuestros domicilios que tenemos y ver que el que estamos ahorita en el centro de trabajo sea actualmente localizado. Y, pues, estar revisando la opinión del cumplimiento, que cada mes nosotros, gracias a Dios, lo mandamos a cada cliente para su tranquilidad de ellos y también la nuestra, ¿no?, de que no se nos vaya ningún dato del contribuyente y su buzón tributario también es muy importante que estén al día. Y es que la semana pasada tuvieron una rueda de prensa para hablar sobre esto precisamente. ¿Qué cambios vienen o para qué fue esta...? Precisamente era lo que te comentaba ahorita, de que ellos decían que hasta el buzón tributario, si no lo tienes activo, también va a ser algo, o sea, dices tú, hay el buzón que es significativo, ¿no?, pero va a ser algo para que te puedan, este, subir a actividad empresarial, que te quiten el beneficio del reciclo. Y mucha gente, pues, se imagina, te dice hoy, hoy es el día 30 de junio que el SAT publicó de que si no estabas actualizado al 100% iban a ser. Es la fecha límite, ¿no?, para estar. Así que tenemos todavía unas horas para revisarnos que estemos al día. Si no sabían y ustedes tienen este régimen o están con este tema del SAT, importante porque hoy es el último día para actualizar todos los datos, tener todo en orden. Así es. Sí, pues eso es lo que nos sorprendió del SAT. Ya ves que nos agarró de quemarropa, que dijimos, ah, caray, ¿cómo? Pero, o sea, decir, si no estás dado de alta en el buzón tributario, sales, pues mucha gente ni siquiera le da tanta importancia al buzón. Sí, que ahí cabe señalar que salió un comunicado precisamente con unos plazos que el SAT ampliaba para que los reciclo, personas físicas, actualizaran su información. ¿Sí? ¿Qué decía? Nada más que de repente, pues no, vamos, no llega a conocerse, ¿no? Entonces, ¿qué decía este comunicado? Bueno, que teníamos hasta el día 30, precisamente hasta hoy, fecha límite, para tener nuestro buzón tributario activo. ¿Qué es esto? Que activemos un correo electrónico y un teléfono de contacto, ¿sí? Ambos, por lo menos uno de cada uno, pueden ser hasta cinco, ¿sí? De cada uno. Entonces, esto es obligatorio, sí o sí, registrar nuestro correo electrónico o nuestro teléfono en el buzón tributario. Número dos, tener nuestra firma electrónica vigente, ¿no? También es importantísimo. Muchos reciclos todavía hasta el día de hoy podían estar en el régimen sin una firma electrónica vigente. Sí, es lo primero que... Incluso, Dulce, pueden facturar todavía, iba a decir, pueden. En cuenta. Pueden facturar todavía el día de hoy sin una firma electrónica a través de mis cuentas, que es un programa que el SAT puso a disposición para todas estas personas que no contaban con su firma electrónica. Sin embargo, ya a partir de mañana, 1 de julio, se termina este beneficio y si no contamos con firma electrónica y no estamos habilitados en el buzón tributario, pues ya, de entrada ya no podemos facturar. Y ya pueden revisar su constancia el lunes y ya va a ser activa. Entonces, ya nos pueden también, podemos perder ese beneficio de estar en el RECICO porque no actualizamos esta información que el SAT nos solicitó. Y si te fijas, Dulce, con tu permiso, son prácticamente datos personales de cada persona física y puedes estar al corriente nada más. Estar bien en cuanto a todos los datos, dirección, teléfonos que correspondan y estar siempre actualizados. Y es que yo también les digo, en el tema del SAT y en el tema de otras cosas como seguro Afores, siempre yo considero que es bueno tener una asesoría adecuada porque quizá nos dirán es fácil, ¿no? Pero yo, en lo personal, Dulce Rodríguez, sí me gusta estar con alguien o pedirle consejo a alguien que sabe exactamente porque ustedes ya saben por dónde, qué les va a pedir, qué documentos sí, qué documentos no, y que todo esté bien especificado. Así que digan sus redes sociales, dónde los pueden contactar por si alguien quiere tener mayor información o se acaba de dar cuenta y necesita una asesoría especial. Estamos, tenemos nuestro Instagram del despacho, la firma es HBM, la B es V, HB de Vázquez M, HBM, guión bajo corporativo. Ahí subimos todos los días alrededor de cinco posts de actualización de noticias fiscales. Si siguen nuestra página van a estar actualizados 100%, HBM, guión bajo corporativo. Y, bueno, personalmente me pueden encontrar en FranRV4, también VV, FranRV4. También en Instagram, donde también constantemente publicamos algunas cuestiones fiscales. Al computador también, les dejo el computador que tenemos 10 líneas abiertas, que es al 33-31-23-0063. Con mucho gusto los atendemos, hoy hasta las seis y media de la tarde. Y, este, me encuentran como aliamor2309, arroba, este, bueno, nada más 2309. Siempre digo mi correo. Todas mis redes sociales son esas. Muy bien. Y ya para cerrar, un último consejo, una última recomendación a nuestros radioescuchas, perdón, que están decidiendo y empezando a tratar el tema de los impuestos. No se asusten. Para empezar, esa es mi recomendación, pero ¿qué le dicen ustedes? Dulce, que comiencen con bases sólidas. Es importantísimo que, desde que alguien emprende, Máxime, ya cuando estás en una etapa segunda o tercera de tu negocio, tengas una base sólida de un buen asesor. Esto es como un buen médico de cabecera. Para que puedas seguir creciendo es inevitable. Digamos que no puedes seguir creciendo si no tienes un buen asesor de cabecera. Entonces, en ese sentido, hay noticias, hay cambios todos los días, prácticamente. Y el hecho de no estar informado y de no, o dejar esto para segundo término, nos puede causar muchos problemas. Multas gigantescas. Entre ellas, multas, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Estuvimos platicando con Alejandra Serna y Francisco Rodríguez, de Hermanos Vázquez Medina. Aquí ya les pasaron sus redes sociales. Los vamos a volver a invitar para hablar de estos temas tan importantes, porque al final lo tenemos que hacer. O sea, pagar impuestos es parte de la vida, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? El SAT y el diablo es algo que siempre se va a tener que hacer. Así que es mejor tener bien información y no deberles nada, porque después yo he escuchado gente que no mueve sus cuentas y les caen multas de hasta 20 mil pesos, porque alguna vez empezaron a mover y dijeron, no, pues ya, X, ¿no? Ahí lo dejo, ¿no? Y el SAT dijo, a ver, a mí no me dijiste que dejaste de trabajar. A mí no me informaste que esa empresa se deshizo. Entonces empiezan a pedir, pues, más información y es cuando se dan cuenta que ya tienen multas por incumplir ciertas cosas. Bueno, ahí está la recomendación. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos a Zona de Servicio. Regresamos a Zona de Servicio. Ya estamos aquí en la cabina con el comandante Emilio García de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, que nos va a asesorar, le estaba diciendo fuera del aire. Nosotros estamos en la zona de Mariano Otero, comandante. Entonces sabemos que aquí y en López Mateos, cliente frecuente en lluvias fuertes y torrenciales. El Servicio Meteorológico ha dicho que quizá una de las primeras lluvias fuertes va a estar, pero con granizo y todo. Así que por eso la invitación. Muchas gracias, comandante. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a tus radioescuchas. La primera pregunta sería, ¿cómo van? ¿Cómo han estado en este temporal? Bueno, que acaba de empezar las primeras lluvias, pero ustedes ya hicieron servicios o se hace algún tipo de prevención, ¿no? Identificar puntos de riesgo, ¿cómo van en este sentido? Bien, esto ha sido un trabajo muy arduo por parte de las dependencias del Ayuntamiento de Guadalajara, incluyéndonos a nosotros, en el cual hemos tenido desde hace ya bastante tiempo, bastantes semanas, un trabajo preventivo muy fuerte. Se han hecho recorridos identificando puntos de inundación, se han hecho algunas podas preventivas, se ha hecho sobre todo limpieza de muchos canales, de muchos vasos reguladores, arroyos y algunas afluentes que tenemos identificadas. Y también personal del CIAPA ya lleva algunos meses trabajando en limpieza de bocas de tormenta, algunas rejillas que ya tenían algo de asolve. Entonces, se ha mantenido un trabajo muy arduo. A pesar de ello, pues sí hay algunas zonas donde todavía tenemos alto riesgo de inundación, principalmente por la infraestructura, por los años que tiene la infraestructura, aunado a la gran cantidad de agua que tenemos. Obviamente el agua va en aumento, y no tanto porque llueva más, sino ha ido en aumento porque no tenemos puntos de absorción de agua. Las calles, pues lo que platicábamos en el municipio de Guadalajara, tenemos la mayoría de calles, son calles ya de concreto o de asfalto, y esto pues hace que obviamente no exista, sean impermeables, no tenemos una absorción real del agua. Y esto genera, pues, la corriente. Comandante, ¿cuáles son los puntos más frecuentes? Yo sé, María Notero, López Mateo, que son los más, los que me tocan, pero para que nuestros radioescuchas vayan ubicando, yo sé que la mayoría de los tapatíos que tenemos años aquí ya sabemos, pero ¿cuáles son? ¿Incrementaron? ¿Son los mismos? Mira, en realidad los puntos de inundación ya los tenemos identificados por historia. Principalmente es Colonia Aldean, Colonia Ferrocarril, la Colonia San Carlos, que también nos presenta varios problemas, entre algunas otras colonias. Sin embargo, las vialidades que más presentan este tipo de afectación, pues tenemos identificada Lázaro Cárdenas, 8 de julio, Gobernador Curiel. Los pasos a desnivel de lo que es toda la calzada o ya sea circunvalación, Agustín Yáñez o Washington, los pasos a desnivel que tenemos en los diferentes cruces, generalmente nos provocan algunos problemas. Y esto, bueno, tenemos varias causas, principalmente es la acumulación de repente de residuos que arrastra el agua, la basura y sobre todo los residuos de poda de árboles. Estos nos generan bloqueos totales a las rejillas, provocan que las bombas, los cárcamos que se encuentran en el punto, no logren sacar el agua y pues se nos sube rápidamente de nivel y nos ha provocado en algunos años pasados hasta defunciones en el punto. Sí, recuerdo una, si no me equivoco, fue en el paso a desnivel de 8 de julio, ese señor que se quedó adentro del coche. Exactamente. Lamentable. Y ese es otro tema. Recuerdo también hace muchos años una persona, una mujer, y me acuerdo mucho de ese caso porque yo pasé por ahí, que le marcó a su esposo y le dije, me quedé, aquí está el agua y él le dijo, súbete a la banqueta, voy por ti. Cuando él llega, ella estaba fallecida. De la impresión y el susto le dio un infarto. Mi pregunta viene a este caso, comandante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo pediría primero calma. Calma. Pero, ¿qué pasa? Ya estoy, llegó la corriente, ya no me atrapó, ¿qué hago? Muy bien. Recordemos la principal recomendación que podríamos dar. Si tienen alerta de lluvia, nosotros estamos manejando por nuestras redes sociales alertas tempranas de lluvia y tenemos pronósticos de cada 12 horas de lluvia. Entonces, es importante que ustedes estén bien alerta. Si se da un alertamiento de una lluvia en su zona, la recomendación es no salga. Si es necesario salir, ya sea porque sales del trabajo o tienes que salir, pues evitar los puntos de inundación que ya se tienen identificados. Si por algo ya te agarra medio camino la inundación, pues ahora sí evitar a toda costa que nuestro vehículo quede en el interior de la inundación, del encharcamiento. Si tu vehículo ya queda, se apagó, pues vamos a tratar de permanecer en el vehículo mientras pedimos ayuda. Esto es marcando el 911 y rápidamente responderemos para dar apoyo a las personas que se queden varadas. Sin embargo, si el nivel de agua empieza a aumentar, lo más recomendable es salir del vehículo y colocarse en la parte alta del vehículo, ya sea toldo o cofre. Comandante, yo estoy en mi carro. ¿Y cuándo es cuando digo ya, esto ya es mucho? Muy bien. Está en la ventana, ya, ya no veo la parte de adelante del carro. Así es. Pues sería, yo creo que ya cuando empecemos a, ya cubra la totalidad de la llanta, es momento de que ya tengamos que salir. Porque luego también se vuelve complicado abrir la puerta. Abrir la puerta, exactamente. Y sobre todo, si son vidrios eléctricos, de repente tenemos complicación para bajar los vidrios. Entonces, digo, a lo mejor va a haber algunas afectaciones en el agua por nuestro vehículo, pero la primordialidad y lo que queremos es conservar nuestra vida, ¿no? Bueno, ese es un supuesto. En el supuesto que yo voy y en el carro traigo a mis hijos pequeños, en el carro traigo a mi mascota, una persona adulta mayor que no tiene la mayor movilidad, creo que también habría que hacer unas recomendaciones. Sí, en estos casos, pues sí tendríamos un problema más grande, más serio. Aquí sería, en medida de lo posible, si no es posible sacarlo, pues permanecer en el vehículo y hacer señas para que el personal de Protección Civil y Bomberos que vaya a auxiliarlo o el personal de comisaría, porque también se va a activar Comisaría Municipal de Guadalajara para, en caso de lluvia, apoyar a todas las personas que se encuentren varadas. Es un programa que se trae a nivel, pues, todas las dependencias de gobierno municipal y, pues, estaremos al pendiente de dar respuesta rápida. Lo que sí nos interesa mucho es que hagan un reporte temprano de ello y no esperar a quizás que ya tengamos el agua a un nivel muy alto. Y antes de irnos al corte, yo ya estoy aquí, marco al 911, ¿qué es lo que tengo que decir? Estoy en tal calle, en tal punto, enfrente de mí, hay esto, traigo un menor de edad. Así es. Para que sepan cuál es la recomendación exacta y sea más fácil para ustedes. Sí, todos los pormenores, la ubicación, cruces, algún punto de referencia, nos ayuda mucho al color del vehículo, tipo de vehículo y, obviamente, cuántas personas están. En esto nosotros vemos también el tipo de recurso que despachamos para la atención al servicio. Y también para que ustedes tengan la estrategia de decir, aquí me están reportando una persona, un adulto mayor, un niño, vamos aquí y acá me están reportando otra cosa y se coordinen para que sea lo más rápido y efectivo. Las lluvias ya se necesitaban, pero también es necesario prevenir. Vamos a hacer una pausa, comandante, y regresamos para hablar del tema de los árboles. Claro que sí. Regresamos después de esta pausa. Gracias. Desde temprano al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante estamos con... Regresamos a zona de servicio. Es que le estaba platicando al comandante de lo peligroso que también es cuando atravesamos ya las calles que están con la corriente crecida, que llevan fuerza y muchas veces no podemos observar si hay alguna alcantarilla destapada, que por la presión misma del agua a veces se botan. Así es. Y puede ser... bueno, no puede ser. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Así es. Como bien mencionas, la recomendación es si tenemos un caudal, una corriente en una calle que esté por arriba de la rodilla, ya no es... Recomendable. Recomendable el cruce. Es muy fácil que perdamos el equilibrio, caigamos y nos arrastra el agua, como en algunos casos se ha presentado ya en la zona metropolitana, ¿no? Y algunos con resultados fatales. También este tema, ¿no? Que está alguna alcantarilla, boca de tormenta destapada y no la vemos porque el agua parece chocolate y nos chupa, ¿no? Sí. Tenemos el riesgo que tenemos de repente que se nos abren bocas de tormenta, algunas directas al colector. Entonces, por el alto flujo que tiene y por el tamaño, pues es muy riesgoso, ¿no? De que una persona caiga ahí. Sí. Inicialmente, pues que puede presentar lesiones de gravedad y en determinado momento quedar atrapado en el interior, poder ahogarse o, este, pues, sufrir lesiones de gravedad. Esperen. Ahora que vienen las lluvias, miren, nos quedamos un ratito resguardados donde nos estemos mojando, que estar lo más seguros posibles y dos, tres, cuatro horas que lleguemos tarde a nuestra casa es mejor que no llegar. Claro, claro. Recordemos que existe un fenómeno en la zona metropolitana que es así como sube el agua, baja el agua. Es muy rápido, muchas veces nos podemos desesperar, pero quizás en unos 30 minutos, una hora, ya tenemos vialidades libres, ya tenemos vialidades que podemos circular con seguridad o caminar con seguridad. Pues, entonces, hay que esperarnos un ratito, tomemos un café, disfrutemos el clima de parisino, ¿no? Exactamente, el clima parisino y degustemos un buen cafecito. Vamos al tema de los árboles. Nos escribe Margarita González, dice que sobre Avenida México hay algunos eucaliptos en mal estado, pero este tema de los árboles va directamente con otra dependencia. Así es. ¿Y ustedes eso lo apoyan cuando ya está el árbol caído o cómo se maneja? Nosotros sí tenemos reportes de riesgo de caída de árboles. También atendemos, obviamente, reportes de árboles caídos. Muchas veces podemos nosotros darle solución y otras se requiere ya maquinaria, grúas, equipo. Y para esto tenemos siempre el puntual apoyo de nuestros compañeros de parques y jardines que, la verdad, se han rifado completamente en otros temporales y no lo dudo que en este, en apoyarnos. Y tienen varias cuadrillas dispuestas para esto las 24 horas del día. Y también hay que ser claros, cuando cae un árbol siempre hay prioridad, ¿no? Hay quizá un servicio que les va a quitar mucho tiempo. Se retira lo que menos que estorbe para que puedan ir a atender otros reportes, porque en temporal de lluvia es uno tras otro. ¿Tienen algún estimado de cuánto reciben? Híjole, de repente sí hemos tenido un estimado de cerca de 200, 250 reportes en una lluvia torrencial de toda índole. Tenemos desde cables haciendo corto, que ya botó la cuchilla el transformador, una rama caída, que una casa se le tapó el drenaje y se está inundando, inundaciones en vía pública, gente atrapada. Hemos tenido de todo tipo de reportes. Entonces, también nuestra cabina genera un sistema de prioridades en el cual le damos prioridad a aquellos servicios que pongan en riesgo inmediato la vida, ¿no? Muchas veces dicen, es que ya tengo media hora y no han venido al árbol. Créanme que se va a atender el árbol, pero tengannos un poquito de paciencia. Recordemos que este tipo de eventos como tal, pues exigen que todas las dependencias de gobierno nos alertemos. Todos estamos trabajando, créanme que no dormimos. Nos aventamos a veces 18 horas trabajando continuamente, 20 horas trabajando continuamente. Entonces, se va a atender, pero téngannos un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque priorizamos los servicios. Sí, aquellos que pongan en riesgo la vida. Y es que le decía al comandante también antes de entrar al aire, sobre este árbol que cayó, no llovió, pero había bastante viento, rachas de viento muy fuertes. Una recomendación para las personas que van circulando y que empiezan a ver estos vientos, ¿qué? ¿Pararse? ¿Ir a otras calles? Pues más bien es elegir aquellas vialidades en que no tengamos árboles tan frondosos, tan grandes, eucaliptos o algunos ficus de gran tamaño. Recordemos que son los árboles que más, más accidentalidad tenemos. Y es por las características del mismo árbol y también por lo frondoso y pesados que se convierten, ¿no? Entonces, es muchas veces muy fácil que caigan estos árboles por las condiciones que ya tienen. También nuestros compañeros de Parques y Jardines han estado trabajando desde bastantes semanas atrás, meses atrás, han estado trabajando en la poda preventiva de árboles, en la valoración de algunos árboles enfermos que sí se han tenido que retirar totalmente y, pues, también en la atención a reportes de los ciudadanos. Y que tengamos también un poco de sentido común que siento que a veces nos falta ese sentido común de pensar, ah, está bien, sí cruzo, ah, no pasa nada, sí la libro, ¿no? Mi carro se aguanta, ¿no? Y empezamos a perder ese, pues, alerta o no sé cómo se pueda llamar, ese instinto de supervivencia. Claro. Y nos podemos convertir lamentablemente en una estadística que el año pasado, ¿cómo nos fue? Pues, el año pasado, dentro de todo, tuvimos un temporal de lluvias con saldo blanco, a pesar de que sí tuvimos algunos incidentes, pues, no tuvimos, como en algunos otros años pasados, que tuvimos algunas defunciones, ¿no? Entonces, tuvimos un temporal de lluvias copioso, sin embargo, pues, dentro de todo, saldo blanco, tranquilos. Comandante, ya casi nos quedan dos minutos. Los teléfonos, dónde pueden hacer los reportes y que también lo hagan a conciencia, porque también hay personas que están viendo el desastre y empiezan a hacer llamadas de broma fatal, ¿eh? Eso sí, error. Claro que sí, tenemos dispuestos principalmente, en caso de emergencia, el 911, ¿sí? En caso de emergencia, el 911, en caso de que ustedes quieran hacer un reporte de una rama en riesgo o de este tipo de condiciones, tenemos dispuesto el teléfono 070 de Servicios Generales del Ayuntamiento de Guadalajara, donde les pueden tomar su reporte y lo canalizan a la dependencia que corresponde. De igual manera, tenemos un canal digital, muy famoso, que es el WhatsApp, que es para Guadalajara y Zapopan, y el número telefónico es 33 36 10 10 10. Repito, 33 36 10 10 10. Este está funcionando a las 24 horas del día, los 365 días del año. Pueden hacer sus reportes y también estamos enviando, en caso de lluvias torrenciales, que ya las tengamos, enviamos alertas meteorológicas a las 24 horas del día. Pues muy bien, estamos preparándonos para vivir este temporal de lluvias, lo mejor, lo más tranquilo. Muchas gracias, estoy platicando con el comandante Emilio García de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Ya está llegando el señor Pablo Latapit para la segunda emisión de Zona 3 Noticias. Quédense en la sintonía y también aprovecho los pocos segundos que me quedan. También tengan conciencia sobre el trabajo arduo que hacen los elementos de bomberos, policías, parques y jardines, porque ya lo dijo el comandante, es un trabajo que se activa cuando empieza el temporal y es muy dedicado de parte de ellos. Nos escuchamos el próximo viernes.